Hola, yo soy la caja de los deseos y tengo mucho hambre, hambre de deseos. Así que, dame de comer, dame de comer tus deseos, entrégame todos tus deseos. Hola, amada vida, amada ser. Qué bueno que estés bien, me alegro mucho de estar una vez más compartiéndote acá. Esta saga de videos. Y bueno, te quiero hablar, como ya la vimos, de nuestra compañera La Caja de Deseos. Antes que nada, quiero contarte un poco que realmente esto, para nuestra cultura en la que hemos nacido, es bastante difícil de asimilar o digerir, ya que hemos crecido, hemos vivido, estamos en una cultura impuesta en la que sistemáticamente se ha eliminado la tecnología de hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el de la intuición, el de la percepción, y también tiene que ver con todas las artes mágicas, las artes místicas. Y esto, ya desde las épocas de la Inquisición, venía de antes la idea ya a lo largo de Europa, ya había nacido en Europa y en varios lugares, y bueno, luego se fue, se extendió. En todos los pueblos originarios se intentaron extinguir con la idea de eliminar las creencias en las energías, en el poder del planeta, de la Tierra. Y bueno, de esta manera también eliminaron todo lo que era la curación natural, la curación a través de plantas, y bueno, entre esas cosas también trataron de eliminar los magos. Luego, a partir de cuando se fue desarrollando la ciencia y demás, se trataron de, empezó a surgir la radiónica, la radiestesia, que también tenía mucho que ver, tiene mucho que ver con el tema de la magia o de lo místico, estas cosas raras, y se les, se privó en la sociedad científica ortodoxa, se privó de que, de que poder estudiarse libremente estas tecnologías. En muchos casos fueron perseguidos, humillados, desterrados, algunos hasta les quemaron los libros. La radiónica y la radiestesia fue ridiculizada, solo con el fin justamente de alimentar o estimular solo el hemisferio izquierdo, el hemisferio masculino de la razón, de todo lo que es la parte racional de la conciencia. De esta forma es que en las escuelas y en las universidades solamente se habló y siempre se explica, y en todo el sistema de esta cultura ortodoxa en la que vivimos, se trata de continuamente, a través de todos los medios, de eliminar toda la parte del hemisferio derecho de la conciencia. De esta manera es que hasta las mujeres, que naturalmente deberían ser más del hemisferio derecho, tienen una percepción y un desarrollo en el mundo masculino del hemisferio racional, porque esto es lo que le sirve al Estado, le sirve que la gente sea solamente racional. Entonces, ahora te voy a hablar de dónde surge originalmente la teoría esta, de la caja acumulador de energía orgónica. En realidad aparece de un libro que habla de radiónica y de radiestesia, y bueno, me gustaría mucho saber qué libro es para poder decírtelo. Y bueno, por ahora espero que nos quedemos contentos con que sepamos esto. La idea original surge de la caja de radiónica, esta caja para pedido de deseos, es que nosotros teniendo el dominio del péndulo, que es un aparato que es un péndulo y tiene como un hilo, y a través de este dispositivo nosotros podemos... Este dispositivo nos es de utilidad para muchos tipos de preguntas, algunos lo usan para encontrar pozos de agua, vetas de minerales preciosos, inclusive hay gente que lo utiliza para buscar personas perdidas, o para encontrar objetos perdidos, o bueno, diferentes cosas. Y entre esas cosas nosotros al péndulo le podemos preguntar múltiples cosas en relación al pasado o al presente. Le cuesta un poco leer el futuro, por lo cual no es muy útil para predecir el futuro. Pero bueno, entre esas cosas que podemos utilizar el péndulo es que podemos entrar a una casa, o una tienda de regalos o de objetos de madera, así, y con el péndulo ir buscando una cajita, una caja de madera, de estas cajas que utilizan para billutería o para guardar anillos o cositas de oro, esas cositas. Y bueno, con el péndulo, la idea que nos decía este libro es que con el péndulo ir buscando hasta encontrar que el péndulo nos diga la caja que íbamos a utilizar. Y luego, a partir de eso, cuando el péndulo nos dijera cuál era la caja apropiada, nosotros, bueno, adquirir esa caja y ponerle en la tapa una pieza de oro, alguna piecita de un pedacito de oro, de chiquitito de oro, y luego estar durante cinco días con la caja cerca del cuerpo, y dormir esos cinco días también, dormir con la caja dentro de la almohada. Bien, yo adapté otras tecnologías, ya que todavía no sé usar el péndulo, y bueno, y quise experimentar, y así que involucré otras tecnologías para hacer esta caja. Hice un acumulador de energía orgónica, que es energía de vida, de biones, como vimos en el video anterior que te mostré, que se van formando biones. Esta energía es biónica, muy bien, y esta energía biónica que se va a acumular va a bionizar nuestra carta pedido de deseos, y así estos deseos van a adquirir más poder. También tenemos que nosotros tener en la conciencia de que ahí adentro hay una caja de deseos. Así que, para realizar esta caja, lo que utilicé fue... Hice... a partir de la tecnología del orodón de Wilhelm Reich, utilicé capas de papel y aluminio, y bueno, como te conté con el papel, con el cartón piedra, y este papel que es un poco más grueso, bueno, lo acomodé, y hice la caja, y en estos paneles, en todos estos paneles, le puse siete capas de papel y aluminio. Y en el pegamento le puse CH3, que es el superconductor que hacemos con una barra de hierro y placa de aluminio, o puede ser alambre de cobre bobinado. También otra opción es que hagamos los coloides de hierro, que utilizamos como para hacer los ahorradores de energía para combustible, para vehículo. Y bueno, que también es lo mismo, solo que se usan dos elementos de hierro, lo más puro que podamos conseguir, y con un transformador conectamos los dos y ese funciona en agua nomás. Y bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque como vimos en el video que te mostré de los GANS, acá tenemos que el carbono, que es nuestro material orgánico, que es el papel, el papel madera que vamos a utilizar, tiene principalmente carbono y bueno, tiene 12.000 de peso atómico, este es el peso atómico, que se le llama, que son 12.000 unidades entre protones, electrones y neutrones, algo así. Y luego tenemos el aluminio que tiene 26.982. Al involucrar el hierro, que el hierro tiene 55.845, lo que hacemos es incrementar la diferencia de potencial. Al incrementar esta diferencia de potencial entre el carbono que tiene 12.000 y algo, y el hierro que tiene 55.000, es como vamos a hacer un mayor paso de energía y de esta forma vamos a obtener una mayor acumulación de energía biónica. Esta acumulación la vamos a poder, inclusive como te he mostrado en los otros videos, en las fotos, lo podemos medir con el tester y podemos comprobar unos millivolts que se van juntando entre nuestras capas de papel y aluminio. Bueno, entonces utilicé eso y utilicé superconductores ADN de Hormuz, que tiene superconductores y bueno, también tienen un peso atómico mayor, lo cual va a hacer que en esta caja se sumen más energía de vida. Así que bueno, te quería decir eso, lo otro para utilizarlo es que le vamos a poner dentro un papel que va a medir 9 por 9 centímetros y vamos a hacer un pedido claro de deseo. No sé, si tu mamá está enferma, decir, quiero la sanidad de mi mamá, siempre debemos tratar de pedir cosas en afirmativo y como en presente, como si ya lo tuviéramos. Mi mamá, la sanidad de mi mamá, o mi mamá está sana, por ejemplo. En vez de decir, quiero que mi mamá se cure de una enfermedad, siempre vamos a estar poniendo una enfermedad y curar. Entonces, para curar una enfermedad, siempre tiene que haber una enfermedad. Por ello es que lo pedimos en presente continuo y en afirmativo, en positivo, como si ya lo tuviéramos. Otra opción que podemos tener para mejorar la posibilidad de que podamos adquirir nuestro deseo es hacer varias copias de este papel. Es decir, con un mismo papel, con una misma lapicera y un mismo papel, hacer 4, 5, 7 veces, por ejemplo, que el 7 es el número divino, 7 veces, 7 papeles, con el mismo deseo, escrito por vos, por tu propia mano. Y uno de ellos lo vamos a poner dentro de la caja orgónica y los otros 6 los vamos a colocar en diferentes lugares de tu casa, por ejemplo, en lugares donde vos lo puedas ver con regularidad todos los días. Por ejemplo, puede haber uno arriba de tu cama, puede haber uno pegado en el espejo del baño, puede haber uno al lado de la computadora o al lado de donde... Un lugar donde... en lugares estratégicos donde vos sepas que siempre lo vas a ver. Entonces, por un lado vamos a tener tu pedido de deseo pionizándose dentro de tu acumulador de energía de vida y por otro lado van a estar los recordatorios de que vos estás pidiendo ese deseo, de que ese deseo es real y vos vas a estar afirmando en tu inconsciente la realidad de este deseo. Tu cuerpo va a estar leyendo esa carta, consciente o inconscientemente, ese papel como... Y lo va a registrar como una realidad. Entonces, esto va a incrementar las posibilidades de que este deseo se haga realidad. Tenemos que tratar de pedir cosas buenas, cosas afirmativas, cosas positivas y pedir cosas que tengan relación con nuestras vidas. Es decir, es un poco difícil pedir cosas o desear cosas para otros. Salvo que, bueno, sea, por ejemplo, tu mamá o tu hijo y necesitas que se cure, sí. La sanidad de mi hijo, mi hijo está perfectamente sano, cosas así. O mi madre está perfectamente sana. Mi madre goza de buena salud, cosas así. Cosas en afirmativo, en positivo y, bueno, tratar de no excedernos más, como, por ejemplo, quiero que mi hijo deje a su novia. Esas cosas realmente no sirven mucho porque nosotros no podemos meternos en el libre albedrío de los demás. Sí podemos modificar nuestra vida y, bueno, tal vez un poco en el ambiente que nos rodea. Pero, bueno, tal vez vamos a encontrar que no es en realidad tan bueno meternos en el libre albedrío de los demás como normalmente se hace en esta sociedad. Muchos tratan de hacer esto, pero, bueno, luego se encuentran con las consecuencias de eso. Así que la última cosa muy importante es que cuando metamos nuestro deseo adentro de esta caja acumulador de deseos, este acumulador de vida que vamos a utilizar para pedido de deseos, es ponerlo en un lugar que tenga buena energía. Si tenés el manejo del péndulo, lo podés seleccionar con el péndulo, un lugar que tenga un flujo etérico de energía positiva y de esta forma se va a cargar de viones. En las investigaciones del señor Wilhelm Reich nos dice que él pudo comprobar, él hacía sus cajas orgónicas para acumulación de energía de vida en las cuales la gente se metía y se sanaba. Si tenían cáncer se curaban y, bueno, le pasaban enfermos terminales que ya estaban en las últimas y él los curaba. Así que, pero luego, bueno, también fue difamada sus investigaciones y dejadas de lado justamente por esto. porque en esa época se trataba de evitar la difusión de estas tecnologías. Y, bueno, hoy cuando ha llegado el plasma, la energía, esta superpoderosa, que florezca las tecnologías de hemisferio derecho es inevitable, ineludible y es algo que sí o sí va a suceder. Por lo cual, cada uno de nosotros, cada una de las personas que vean este video, cada una de las personas que están suscriptas a mi canal, tienen la responsabilidad de, de alguna manera, ejercitar, practicar, difundir y desarrollar estas tecnologías de hemisferio derecho que te estoy difundiendo y difundirlas entre tus seres queridos, entre tus amigos y cultivarlas en tu vida, poder cultivarlas, las capacidades extrasensoriales, poder hacer Hormuz y para poder despertar tus capacidades psíquicas dormidas y así entre todos podamos ir creyendo en algo más de lo que se puede ver y de lo que se puede percibir con nuestros sentidos normales. Wilhelm Reich investigó que si los acumuladores estaban en un flujo etérico negativo de energía negativa que nos sacaría electromagnetismo, estos flujos etéricos de energía negativa no cargan de viones los acumuladores de Orgón, por más buenos que lo hagamos. Entonces es importante encontrar un buen lugar donde depositar nuestro acumulador de deseos con el deseo en el interior y dejarlo bien cerrado y dejarlo en ese lugar sin moverlo porque de esta forma al estar quieto nuestro dispositivo es como se va a ir cargando, se va a ir acumulando y el Orgón va a empezar a salir y va a empezar a crecer como una burbuja y va a empezar a inundar todo el lugar. De esta misma manera funcionan los Orgonites, por eso no son tan efectivos los Orgonites que se llevan como si vos hagas un llavero y te llevas tu Orgonite, no, esto hay que dejarlo en un lugar fijo y de ahí empieza a generar su energía. Entonces, en este caso nosotros estamos haciendo, si lo haces con Hormuz, tal vez sí puede funcionar en un lugar que no sea geopáticamente bueno, ya que el Hormuz genera un campo propio magnético y neutraliza las geopatías malas y crea su propio campo de geopatía, por lo cual, como lo pudimos ver en los campos de torsión en uno de los primeros videos que te hablé del Hormuz. Entonces, si nosotros podemos dejar esto y hacer el Hormuz, tal vez, no sé, esto es experimental, tal vez no haga falta, pero sería mejor ponerlo en un lugar de geopatía positiva y si, es más, si aún mejor puede ser ponerlo dentro de una pirámide, si tenemos una buena pirámide, un buen lugar o un altar, un lugar sagrado que tengamos dentro del hogar. También nosotros lo vamos a dejar ahí y también yo le puse en esta capa, le puse bastantes capas de Hormuz para emular la parte del pedacito de oro que iba a tener en la tapa, en la versión original. Así que, bueno, te quería compartir esto. Este es un desarrollo que he diseñado sumando varias tecnologías y, bueno, espero que alguien lo pueda hacer y me pueda estar dando sus resultados. Así que, bueno, querido amigo, querida amiga, amada vida, amado ser, espero que te guste mucho este video, compartilo, suscríbete, dale a me gusta y ahí nos estamos viendo pronto. Hasta luego.